Capítulo 77 Los que son enviados En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Juro por los ángeles enviados uno tras de otro, por los ángeles encargados de los vientos que soplan violentamente, por los ángeles que conducen y extienden las nubes, por los ángeles que distinguen claramente, por los profetas que transmiten mensajes como aclaración o advertencia para el día del juicio. Tengan certeza de que aquello con que se les advierte se cumplirá cuando las estrellas pierdan su luz, cuando el cielo se resquebraje, cuando las montañas sean convertidas en polvo y los mensajeros sean convocados. ¿Para qué día se los convocará? Para el día del juicio. ¿Y qué te hará comprender que es el día del juicio? ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? ¿Acaso no destruí otros pueblos antiguos que rechazaron el mensaje? Luego les siguieron otros pueblos de desmentidores. Eso es lo que sucede a los pecadores. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? ¿No los he creado de un líquido insignificante que deposité en un lugar seguro, el útero, por un tiempo determinado? Así lo he decretado. Y mi decreto es perfecto. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? ¿Acaso no he hecho de la tierra una morada para los vivos y los muertos, y he puesto en ella montañas elevadas y firmes? ¿Acaso no les he dado de beber agua dulce? ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Se les dirá, diríjanse a lo que desmentían el infierno. Diríjanse a la sombra infernal ramificada en tres, que no protege ni salva de las llamas, pues arroja chispas grandes como palacios. Chispas que semejan camellos pardos. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Ese día no hablarán ni se les permitirá excusarse. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Este es el día de la sentencia. Los he reunido a los primeros y a los últimos. Si creen tener alguna treta para huir, úsenla ahora. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Pero los que hayan tenido temor de Dios, estarán bajo sombras frescas entre manantiales. Tendrán las frutas que deseen. Se les dirá, coman y beban cuanto quieran como recompensa por lo que obraron. Así recompensaré a los que hagan el bien. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Aquellos que niegan el mensaje, coman y disfruten temporalmente. Porque están hundidos en el pecado. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? Cuando se les dice, hagan la oración, no la hacen. ¿Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad? ¿En qué otro mensaje fuera de este han de creer?